¿Qué es la muerte de Chabel? Sí, pero ella ya lo esperaba, ella ya quería, ella ya decía, ella ya externaba que dice yo siento que ya estoy cerca, ya me tengo que ir, pero no tengo miedo, sé que mis hermanos me esperan allá a los chamanes, ella era chamana. Sí, ya, la chamana pues la cularon y empezó a cular. ¿Cómo no? Exactamente, también así sucedió. Como una maestra en la expresión, más que cualidades vocales o técnicas, pues Chabela Vargas ha sido, es un fenómeno social. Yo la verdad me sorprendió desde la primera vez que me tocó acompañarla, me sorprendió el magnetismo que desplegaba ella con su público, que fue en el Teatro Albén y de Madrid, pues fue una sorpresa muy agradable la comunicación que había de intérprete público, público intérprete, ¿no? Sí, ¿y usted cómo se llevaba con Chabela? Ah, no, estupendamente, estupendamente. Nosotros siempre recordamos a Chabela como una persona muy afable, muy cordial, muy respetuosa, muy ubicada, muy serena, muy tranquila, con un carácter realmente genial para nosotros. Nosotros sabíamos que ella venía con antecedentes de un carácter un tanto difícil, personalista y demás, ¿no? Con pistola en mano y con tequila en la otra. Cada tema que cantaba nunca lo cantaba igual. Sí, entonces siempre había que ir con mucho cuidado si había algún error de cuadratura o algo. Nosotros teníamos que, nuestra misión era que no se notara, y realmente no se notaba. Es un trabajo de fosmúsico profesional. ¿Qué recuerdas más de los últimos conciertos? ¿Qué es con lo que te quedas? No, me quedo con todo. Me quedo con lo del Auditorio Nacional, me quedo con lo del Palacio de Bellas Artes, este que se hizo hace poco con Eugenia León y Martín. ¿Era un Michael Orca? Sí, yo creo que fue uno de los mejores que tengo recuerdo, porque salió muy redondito en cuanto a imagen, a audio, en la producción muy cuidada, muy cuidada que estuvo, y fue un muy bonito concierto, nunca se me va a olvidar. Y ustedes ya llegaron ahí a una etapa, pues todavía con mucha vida, Chabela, ¿no? Sí, porque las giras que hemos hecho desde el 2003, pues fueron muy, muy ajetreadas, o sea, las grandes caminatas del aeropuerto y todo, se lo echaba a Chabela sin jamás quejarse. ¿Alguna vez alguien le ofreció en los aeropuertos? Pues, señora Chabela Vargas, aquí tenemos la silla de ruedas, y no, 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 ella se negaba, caminaba, heroicamente, diría yo. Y grandes conciertos los que vio en México, ¿no? No, no, grandes, grandísimos. Muy emotiva la despedida que fue aquí en Bellas Artes, ¿no? En Bellas Artes, muy, muy, muy singular, muy emotivo. Yo sabía que iba a tener un entorno y, pues, un entorno emotivo muy especial, pero no tanto. Yo no creí que iba, que iba a estar bonito, muy bien, sí, pero excelente, no, y fue excelente. ¿Llegarán ustedes a seguir tocando material que cantaba Chabela? Por supuesto, sí, cómo no, nos encantaría hacer algo instrumental de todo lo que cantaba ella. De hecho, ya hay algunas propuestas, fíjate, ya desde ahorita, como la acompañamos tanto y conocemos el repertorio de ella, pues, podría ser una buena propuesta para contribuir al tributo que tanto se merece, ese homenaje posto. ¿Cuál es el recuerdo que se lleva usted de Chabela? ¿Qué es lo que le dejó usted Chabela? Su humildad, su carisma, dentro y fuera del escenario. Me pareció una persona incluso alegre. Bromeábamos mucho con ella, gastábamos chascarrillos. Y ella, pues, pescaba a todos, sí, 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 y eso nos alegraba, pues, a todos, ¿no? A ella, a nosotros, este, una, una gran dama. Se fue una gran persona. Ya tocamos con Lila, ya tocamos con Eugenia, ya tocamos con Tania, ya tocamos con... Miren, tantos años nos han, hemos pasado, nos han tenido que aguantar muchos artistas. No, pues, gracias por todo lo que nos han dado también ustedes. No, lamentamos, como todos ustedes, la partida de esta última gran cantante de música mexicana, pero, así antes era una leyenda viva, pues, ahora iba a quedar la leyenda, en serio. Muchas gracias.